Que tiene en tus ojos Que yo no te olvido Que tiene en tu pelo Que vive en mis manos Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Como gusto amargo No quiero pensar Que tiene en tu voz Que vive en mis hienes Que tiene en tu boca Que muerde mis labios Que tiene en tu corazón Que tiene en tu corazón Como mala hierba No quiero pensar Que tiene en tu corazón Que yo no te olvido Que tiene en tu corazón Que tiene en tu pelo Oh 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 Oh